Yo soy brasileño, pero yo vivo aquí en México hace cuatro años y medio. ¡Guau! Hace cuatro años y medio. ¿En qué ciudad vives? ¿En qué ciudad vivo? Sí. En Veracruz. ¡Veracruz! Hace cuatro años y medio. Y cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia allá en México? Bueno, es un país muy caliente. Aquí hace mucho calor. El calor que yo vivía aquí nunca he sentido ese calor en Brasil. ¿En serio? ¿En qué parte de Brasil tú vivías? Yo vivía en Sao Paulo. ¡Ah, Sao Paulo! Sí. Sao Paulo no es tan caliente. Caliente es el río de Janeiro, el noroeste, hace mucho calor. Pero aquí en verano mismo hace 44. ¡Oh! ¡Guau! La sensación térmica de 48. Aquí Cristina dice que te tiene envidia porque ella quiere mucho conocer México. ¿Y por qué tú estás en México? ¿Te fuiste a vivir allá por trabajo? ¿Para trabajar? La historia, a mi historia, puede se hablar que es una historia de novela mexicana. ¡Ah! A mí me encantan esas historias. Yo vine para acá de vacaciones, de férias. ¡En serio! ¿Y te gustó? Ahí acabe conocido una mexicana. ¡Ah! Y ahí yo vi dos veces de férias. La tercera vez que yo vine, yo casé. Son como brasileños aquí las personas. Te reciben mucho bien. Te tratan mucho bien. Sí. La comida tiene mucho chile. ¡Es muy picante! ¡Sí! ¿Pero qué es lo que más te gusta de allá? Bueno, además de tu esposa, claro. Mi esposa y mi familia, sí. Ah, ¿qué más me gusta? La culinaria mexicana, mexicana, me llama mucho la atención. Es buena, es muy rica. La culinaria de ellas está muy rica. Así, muy sabrosa con las comidas de aquí. ¡Qué genial! A mí me encanta la comida mexicana. Me encantan los tacos. ¿Qué notas tú le sacas a tu español? Ah, pongo un seis, ¿verdad? Un seis, ahí. Un seis. Un seis. ¿Qué crees que tienes que mejorar? Ah, mi acento, mi acento. O acento, porque, a veces, así, cuando voy a platicar con un nativo, que no me conoce, a veces, así, los que me conocen ya me entienden, porque se pone más atención cuando yo hablo. Sí. Los que no me conocen, fican medio que espantados, porque no me entienden todavía mucho bien. Sí, entonces, yo creo que todavía están mezclando mucho con portugués. Ah, sí, sí. Entonces, sí, yo creo que el problema no es el acento, ¿ok? Porque el acento no es un problema, porque todos tenemos acento. El problema es cuando uno no pronuncia correctamente las palabras, ¿sí? Yo me di cuenta, en el tiempo que te estuve escuchando, que usas bastante portugués. Por ejemplo, tú dijiste leyendas. Leyendas serían subtítulos. Mucho bien. Mucho bien. Ahí sería muy bien. Muy. Uso de muy y de mucho. Ahí sería muy bien. Dijiste atención. Ahí sería atención. ¿Verdad? Sayúate, nosa. Sayúate, nosa, tu Brasil. También sogros. Sogros sería suegros. 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 Sí. Y también dijiste difícil. Sería difícil. Difícil. Dijan. Difícil. Entenden. Entenden sería entienden. Entienden. Sí. Así, varias palabras. Entonces, yo creo que tu problema no es acento. No. Yo creo que es que está mezclando con el portugués. Por eso que las personas tal vez cuando te saludan y hablan contigo, se preguntan de dónde eres, porque mezclas un poquito, bueno, mezclas con el portugués. Gracias.